El año que está recién comenzando, el 2024, presenta una serie de retos legales para las empresas y vamos a conversar al respecto con Juan Carlos de la Vega, socio director de Santa Marina Izteta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día, bienvenido al programa. Muy buenos días, Pascal, un gusto estar con ustedes. Quizá el primero que debiéramos abordar como retos legales de las empresas para 2024 es la serie de modificaciones legislativas que están planteadas y que van a ser el eje de este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. ¿Qué dirías al respecto, Juan Carlos? En lugar a dudas, yo creo que para las empresas, sobre todo en sus proyectos de inversión, pues el marco regulatorio al que tienen que enfrentarse, pues es uno de los principales aspectos que consideran y cuando esos aspectos se prevé que van a tener variantes, pues empieza a generar incertidumbre y la incertidumbre pues no es buena para los negocios. Entonces, sin duda que ese es uno de los retos para las empresas, es el buscar claridad de hacia dónde va esto para poder ver en dónde pueden hacer sus negocios. De por sí un año con elecciones generales en cualquier país, pero bueno, en particular estamos hablando de México, pues es un año para a lo mejor esperar y ver. Recuerdo que hace unos meses tuvo el periódico Excélsior una entrevista con el director mundial de Mazda y dijo, nos gusta mucho México, pero vamos a ver cómo pasa por este año electoral. Si a eso le agregas cambios legislativos, pues sí, quizás es un momento para que las empresas evalúen cuidadosamente lo que quieren hacer en materia de inversiones. Sin duda también, nosotros a lo largo de muchos años en la firma de asesor a empresas en sus negocios en México, nos hemos dado cuenta de que los años electorales donde hay renovación del Poder Ejecutivo Federal, que en este caso además coincide el de México con el de Estados Unidos, son épocas de especulación de negocios, de esperar para ver más claridad a fines del año quizás para hacer negocios. Entonces, sin duda que afecta el ambiente que estamos viviendo. Ahora, está también el tema laboral sindical que a raíz de la renegociación del T-MEC ha cambiado bastante en México. Hoy en día los trabajadores tienen derecho a afiliarse al sindicato de su preferencia, pero bueno, eso si bien puede ser bueno para los derechos de los trabajadores, sí implica para las empresas una serie de retos y en este año hemos visto pues algunas huelgas, como la de Audi, como la de Caterpillar y otros conflictos laborales. ¿Qué implicación tiene esto? Es una implicación muy importante, porque el cambio regulatorio que se da en 2019, que en términos generales, incluso como representante del Podemos positivo, pues ha despertado evidentemente poco a poco la conciencia de los trabajadores respecto a sus derechos y sobre todo sobre la posibilidad de influir en las decisiones de sus líderes al negociar contratos colectivos que ha detonado no poder llegar a entendimientos con las empresas que han provocado estas hueltas que estamos viviendo. Además de que ha detonado el surgimiento de liderazgos independientes en diferentes industrias, en diferentes partes del país que evidentemente no eran parte de esta cultura sindical cooperativa que vivimos durante muchísimos años, que trabajaba a valores entendidos y que hoy es un reto para las empresas. O sea, si eventualmente creo que vamos a generar un nuevo oro, no sé en cuántos años, pero estamos transitando hacia eso y pues va a haber conflictividad durante este 2024. En materia tributaria, ¿qué debieran esperar las empresas? Fíjate que de acuerdo a mis expertos aquí en la firma, lo que estamos esperando es una fiscalización muy agresiva. El Plan Estratégico 2024 de SAT se centra en aumentar la eficiencia recaudatoria, o sea, va a haber muchas más auditorías y pretende bajar la evasión y la ilusión fiscal, buscando fortalecer e incrementar el intercambio de información internacional, el uso de inteligencia artificial para detectar modelos de riesgo en incumplimientos o en desviaciones. Muchísimo énfasis en hacia los grandes contribuyentes o en perseguir operaciones simuladas, hablando de temas como materialidad. En fin, se ve un año muy activo de la autoridad fiscal buscando recaudar, sobre todo si prosperan una de estas reformas que van a requerir recursos para su implementación. Pues muy interesante, nos queda un poquito más de un minuto, Juan Carlos, no sé si quieras agregar algo en términos de señalar algunos retos para las empresas en este año o hacer alguna recomendación. Yo creo que lo importante para los empresarios es darle mucho seguimiento a lo que está ocurriendo, anticiparnos muchísimo a los cambios legislativos para ver cómo adaptamos nuestras operaciones a lo que viene, buscar ser empresarios mucho más participativos, sobre todo en los gremios en los que estamos involucrados, como Coparmex, como todas las cámaras, para poder influir en esos cambios legislativos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, vienen retos muy importantes, vuelve a subirse la tribuna del legislativo el tema de la reducción de la jornada a 40 horas, que sin duda va a tener que prospera un efecto económico muy importante. Entonces es dar seguimiento y participar a través de las organizaciones para poder influir en los cambios legislativos. Pues interesante, Juan Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa esta mañana. Al contrario, gracias a ti, aprecio mucho la entrevista. Gracias, Juan Carlos de la Vega, socio director de Santa Marina.